Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Nananatoys. ¿Cómo están el día de hoy? Vean ustedes, estoy al aire libre y vean, me he puesto mi traje de baño porque familia, el día de hoy vamos a hacer un video padrísimo. Vamos a hacer la piscina eslava versión nana. Así que, bienvenidos a un tiempo ocioso y sabroso. En este video haremos dos secciones. La primera sección será que yo tengo que de allá venirme hacia acá. Obviamente, sin caer al agua porque familia, el agua recuerden ustedes que es lava. Pero el segundo round será en el momento que lo estamos explicando. Exactamente, así que creo que va a ser un poco más complicado, pero vamos a comenzar. Familia, quiero mostrarles que de este lado de la mitad de la alberca está llena de inflables, pero de este lado no tenemos inflables, familia. Entonces, el reto aquí será llegar de acá hacia acá. Como, no sé, porque ustedes recuerden, puedo caer al agua y me quemo totalmente porque el agua es lava. Familia, vamos a empezar metiéndonos a este castillo que creo que es el más grande y de ahí me voy a ir impulsando hacia adelante. No tiene forma de entrar, así que yo creo que si me aviento igual y llego rápido. Así que vamos a aventarlo a la de una. Ni le voy a pensar, ¿eh? A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡He logrado! Vean, con solo el impulso he logrado irme lejos, lejos y lejos. Siempre me preguntaba cómo se sentía estar dentro de esta cosa. Estuve muy bien, ¿eh? Bueno, pues vean, creo que por aquí no hay forma de salir. No hay forma de salir, familia. Y estoy a punto. Estoy a punto. Es un poco complicado pararse, pararse, pararse. Ahora, tengo que ser precavida. Porque vean, este ya está muy cerca, así que creo que si le doy un pasito como así, no me voy a caer. Ahí va. No, si me hago más para acá. No tiene nada de ahí. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Le vamos a voltear! ¡Ah! ¡Qué miedo! Esto se está volviendo complicado. Pero, pero bueno, vamos a ver. ¡Bien! Voy bien, voy bien. Estoy a punto de llegar. Estoy a punto de llegar. Ahora, me trataré. Si no me muevo, me voy moviendo, como si fuera una canoa. Pero vean, estoy a cerca y lo estoy logrando. Ahora, voy a hacer un acto temerario. Me pararé para poder llegar a este pato, pato cisne rosa. Eso es verbo. Ayúdenme, échenme buenas vidas. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Familia! ¡Me quemé! ¡Familia! ¡Pato! Es que está desciflado. No, ¿cómo? ¡Ey! Esto es trampa, ¿eh? Esto es trampa. ¡Familia! 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 ¡Me quemé! ¡Familia! No sé si pueda llegar al otro lado, así que voy a intentar salirme de este lado. Si ustedes... ¡Es que tengo mucha intriga! ¡Uf! A la una, a la de dos, a la de tres. ¡Uf! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí, pude! Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¡Gelopa! Tú estabas bien. O sea, explícame cuál fue el motivo por el que te hundiste. O sea, yo creo que a lo mejor porque duró mucho tiempo en el sol. O sea, ¿eso producción? No sé. Estaba inflado. Sí, o sea, yo creo que aquí hubo chanchullo. A lo mejor tú me hiciste trampa, producción. Tú querías que cayera el agua con lava. ¿Estás seguro? Seguro. En este round, Nana fracasó. Familia, como ustedes se dieron cuenta, en el primer round, pues quedé totalmente achicharrada. Pero en este round, tenemos menos inflables. Vean, por favor. Cuento con menos inflables. El castillo está muy lejos de mí y el único que tengo cerca es este tucán que espero que no me vaya a fallar como lo hizo aquel cisne que me dejó, pero quemada totalmente. Y para este round, pues vean. Ay, no, 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 no. Este es el momento. Vamos a colocárnoslo y bueno, que algo me proteja, por favor, porque temo que aquí sí no voy a llegar ni a la piña que está allá. Así que vamos. Ok, aquí, aquí tengo el tucán, así que me voy a morir. Ay, no, no, ¿qué ha explicado? Ay, no, no, ok, no veo nada. Ok, producción, producción, producción. ¿Dónde estás? Roto. Ah, lo oigo como por acá. ¿Estás por acá? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Ahora? Ahora me tengo que mover, ¿verdad? Ah, ¿estás lejos o cerca de la orilla? Es un secreto. ¿Ni una ayudadita? Ni una ayudadita. Ay, vaya, estoy en un grave problema, ¿por qué? Siento como que quizás, como que quizás. ¡Ay, ya me quemé! Ah, 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 aquí, aquí. Es el castillo, es el castillo, es el castillo. Ay, Dios mío, es el castillo de mis sueños. Ay, me tengo que meter porque no me puedo agarrar para llegar a la orilla, ¿verdad? No. Ok. Muy bien. Ay, mamá, sentí. Ok, ahí va. Me le voy a prepararme. Ay, mira, qué bien. Bueno, creo que me está llegando un poco de lava, pero... Ay, qué miedo, familia, qué miedo, qué miedo. ¡Ah! ¡No! Ah, he perdido. ¿Pero cómo? Oye, pero tú tienes que me hubieras echado un poquito de ayudadita. Tienes que lograrlo. No pude. ¡Tercer round! ¿Cómo? Tú me dijiste que eras no round. Tercer round hasta que puedas. ¿Hasta que pueda llegar allá? Sí. ¡Oh! Familia, ya tengo mi antifaz puesto y tengo que lograr llegar hasta allá, pero no sé cómo. Porque ahora el castillo quedó volteado o no sé si ya se volteó. No tengo ni la menor idea. Y bueno, vamos a ver qué puede pasar. Creo que por aquí vi que estaba cerca. Ay, sí, aquí está cerca. Cerca. Muy bien, no me falles, no me falles. ¿Estará por aquí la cabeza? ¿Ola, ola? ¡La cabeza! Y eso quiere decir que aquí hay una asa. Muy bien, aquí hay una asa. Muy bien. ¿Vamos a ver la otra asa? ¡Eso! ¡Uhú! Ya me impulsé, ya me impulsé, ya me impulsé. Ya me impulsé, ya me impulsé. Ahora, no estoy segura. Ahí está. ¡Ola! ¡Para! ¡Ay, siento, lo siento! Como que ahora sí voy a poder llegar. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Algo por aquí? Nada por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sentí algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto otra! ¿Qué es esto otra? ¿Qué será? ¿Qué es el pato? ¡Hola, por favor! ¿Qué es el pato? Ya sé, ya sé qué es. Ya sé qué es familia. ¡Es el ala! ¡Es el ala del pato! Producción, ¿me puedes decir si es el ala del pato? ¡Sí! Ok, es el ala del pato. Perdón que me enrede con mis palabras. Me hago bolas. Estoy muy nerviosa. Muy bien. Entonces... ¡Ay! Ya sentí agua. Me estoy quemando. Muy bien. Entonces, papi, vente para acá. ¡Ay, aquí está! Eso, eso. Ya lo veo. Ya lo veo. ¡Pato! ¡Mal pato! No me hizo llegar. ¡Ay, no! Esto está muy complicado. Yo pensé realmente que iba a ser fácil, pero ¿saben qué? No. Es que es muy complicado con esto. Producción, dame chance. Déjame hacerlo sin los ojos vendados. ¿Tú qué me hiciste? Ok. Sí, nos los vendamos. Y es que, recuerden, esto está muy complicado. Vean esto. O sea, sí tengo la mitad de inflables de la alberga, pero vean esto. Este chiquitito. O sea, ¿cómo? ¿Pero por qué no me puse uno más grande? Y aparte, el otro grande se explota. Pues, ¿qué hacemos? Entonces, este es el cuarto round. Producción ya me dio permiso de usar sin antifaz. Así que, vamos a comenzar, porque en este sí tenemos que llegar. Sí tenemos, tenemos que llegar. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es meterme por aquí. Más fácil, más fácil. ¡Eso! ¡Eso! Me siento la mujer que conquista el mundo. Muy bien. Ahora, voy a tratar de voltear este cuarto. Voy a voltear. Eso. Muy bien. Así, ya ven. Con ojos. ¡Ah! ¡No! No, no. Todavía, todavía quedé. Quedé, quedé, quedé. Sí, sí quedé. ¡No! ¡Estás quemada! ¡No! Estoy la mitad quemada. Pero no todo. Ve. Vengo así. Vean, vean cómo estoy. Mi posición. Es real. Es literal. Esto. Esto es muy complicado. Veo. Bien. Yo llegaré al final. Estás toda quemada. Familia, este es el quinto round. Definitivamente tiene que ser mi round. O sea, pero producción no me ha dejado voltear el castillo. O sea, eso es una trampa producción. Porque cómo voy a hacer para llegar allá si con todos en su posición no lo he podido lograr. Imagínate con esto así. Entonces, a ver, acércate. Muy bien. La meta es... ¡Eso! ¡Me voy! No sé por qué sí siento. Siento que si le hago así voy a llegar más fácil. Pero no, no llegamos. No llegamos. Me hago más para atrás. Es que el castillo me falló la vez pasada porque se abrió. Y la verdad es que no me puedo mover. No tengo nada cerca. El castillo se ha volteado de cabeza. Y vean aquel. Está súper lejos. El tucán me ha dejado abajo. Esto va a ser mortal. ¡Eso! ¡Eso! ¡Quítate, tío! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Quiero! Me ha costado tanto que yo no sé cómo levantarme. No puede ser que ya casi para llegar me vaya a quemar, ¿verdad? Así que me voy a hacer para acá. ¡Woohoo! ¡Lo he logrado, familia! He logrado este reto. Y la piscina perdió. Hoy gané. Al quinto round. Bueno. O sexto. Algo es algo lleno. Exijas demasiado próximo. O sea, por favor. Bueno, familia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme. Los espero en un próximo video. Y espero que se diviertan mucho conmigo. Los amo infinitamente. Con todo mi corazón. Hasta la próxima. Bye. Papito, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? Yo creí que tú y yo íbamos a llegar a la orilla y ve. No me digas que te he roto yo. ¿Te he roto yo? Yo lo he variado. No me digas que te he roto yo. Tengo... No!